Con una T en medio, no se va a equivocar Libertad La Libertad es lo máximo Descarga Libertad hoy mismo Y desata un mundo de conocimiento Y libertad en tus manos Libertópolis Presenta a Marta Yolanda Díaz Durán Y Jorge Jacobs En Libertópolis El valor de la verdad Libertópolis El valor de la verdad Muy buenas tardes, estimados amigos Bienvenidos a la emisión del mediodía De Libertópolis Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán Un gran gusto darles la bienvenida A la emisión de hoy Lunes 6 de mayo del año 2024 Donde queremos agradecer estas bellezas Gracias, vamos a ver que se miren bien La mía sí se mira bien La George no se mira Ahí está mejor Muchísimas gracias Alú por este regalazo Que nos trajo a Libertópolis Ya lo estamos luciendo Aquí está claro Miren Nuestro logo Cuyo objetivo es apuntar Apuntar Hacia la verdad Que está sucediendo En la realidad ¿Para qué? Para que podamos tomar mejores decisiones Y por tanto Alcanzar nuestros objetivos Nuestros valores Poder tener más ingresos Vaya más pisto Para poder nosotros Vivir la vida Que cada uno de nosotros Ha elegido Porque independientemente De lo que usted diga O lo que usted piensa En lo que respecta A los recursos Que tiene en su bolsillo Sin duda Son muy Muy importantes Porque sin ese dinero Ya sea que usted Quiera ser Multimillonario Y ser el próximo Steve Jobs Y tener Miles de millones De dólares O lo que quiere Es tener El dinero suficiente Para vivir la vida Cómodamente La vida que usted quiere Para usted Y sus amigos Necesita entender Necesita conocer Necesita analizar Qué es lo que nosotros Hacemos con ustedes En Libertópolis Los hechos De la realidad Para que podamos tomar Mejores decisiones Y así Alcanzar nuestros valores Y conservarlos Cuidarnos a nosotros Y cuidar a nuestros Seres queridos Pues al fin Ese es el objetivo Del poder Tener más recursos Acumular más pisto Así que Apreciables amigos Apunte ¿A dónde? A Libertópolis Y por cierto Aprovecho a recordarles Lo importante que es Que se suscriban Al newsletter De Libertópolis Recuerden que hoy Nos toca enviar El de la semana ¿A qué tengo que ponerle Atención esta semana? ¿Quiénes pueden Dependiendo de sus Decisiones Afectarme a mí? Y cuando digo a mí No me refiero a mí Marta Holanda Claro que me afectan También a mí También afectan a George A quien le vamos a dar La bienvenida En unos instantes Pero sobre todo Lo afectan a usted Y a sus seres queridos Así que atentos Apreciables oyentes George Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes a nuestra Y buenas tardes A todos Nuestra audiencia Y a todos los Conciudadanos De Libertópolis Que por cierto Ya sabrán Que el tema Principal hoy Es ¿Cuál es el tema Principal hoy George? Será la solicitud Del presidente Al congreso Que presentó Hoy en la mañana De Reformas A la ley orgánica Del organismo Perdón Del ministerio público Muy bien George Tú muy pilas Tú muy bien George ¿Cómo te pasó Por la mente Que ese iba a ser El tema Principal Que íbamos A abordar hoy? Porque fue una Cadena nacional La noche La primera Pues no Han convocado Otras Cadena nacional Es que Lo que pasa Es que ahora Es Mero subjetivo El término Es que de hecho Es así Y así ha sido Ya desde hace algún Tiempo En el sentido De que no es No obligan A los medios Vincularse A la cadena Nacional Simplemente Lo transmiten En el canal En el canal De las redes Del gobierno Y invitan A las Invitan a los medios A que se unan A la cadena Pero no es así Obligación Como era antes Aunque muchos Igual lo hacen Pero No es una No es una Obligación Actualmente Sino que es O sea Ellos lo ponen Como cadena Nacional Y que se conecte El que quiera Que era lo que Hacía también Alejandro Yamatey Y que tanto Criticamos Y que Que horror Lo hacía Que una temporada Que casi que todos Todos los días En el tiempo De la pandemia Y luego todos Los domingos Pero la realidad Es que cuando Convocan a cadena Nacional Generalmente Todos tienen curiosidad A saber que está pasando Y la mayoría Van a conectarse Si no todos A esta cadena Nacional Yo sé que Él ha tenido Muchas conferencias De prensa Pero no han sido Transmitidas En cadena Nacional Generalmente Tiene conferencias De prensa Después de De su reunión De gabinete Que me imagino Hoy no va a haber Porque ya Suficiente bulla Hizo anoche Y hoy por la mañana Y en la conferencia Que dio Desde el congreso Después de presentar Esta iniciativa Que Y la caminata Del palacio La caminata Le encanta Yo creo que lo aprovecha Para poder Hacer un poco de ejercicio Y bajar Algunas Libritas De más Que parece que ha adquirido Desde que llegó Al ejercicio Del poder Bernardo Arevalo Pero Es interesante Que la semana pasada Con los diputados Que entrevistamos Jorge Mencionaban Que una sola Iniciativa Habían recibido Del presidente Que era La solicitud De declarar Un estado De calamidad Que fue rechazado Ahora ya van dos O sea Ya pues Lo que estaban pidiendo Y precisamente Le decíamos Si me recuerdo Correctamente Al diputado Arzú Le decíamos Mire pero por favor No estén pidiendo Más iniciativas Del presidente Al contrario Que el presidente Se dedique A ejecutar Pero En fin Vamos a hablar De este tema Porque Pues al fin Es el tema Del momento Pero no quiero Yo Y lo vamos a Hacer en el siguiente Segmento Ahí en Quienes nos están Acompañando En Libertópolis TV Pueden ver Algunas imágenes De esa caminata Del presidente Arevalo Del Palacio Nacional O el Palacio De la Cultura Como se llama hoy Al Congreso De la República Para ir a presentar Esta iniciativa Con la cual Busca que se Cambie Que se Modifique La ley Del organismo Del ministerio Público La cual Por cierto Necesita De Ciento Siete Diputados Ciento Siete Diputados En fin No les voy a adelantar Mayormente Mi análisis En lo que Respecta A esta Acción Del presidente Arevalo Que A lo mejor Tiene alguna Relación Con la cumbre De ministros Que se va a llevar A cabo Mañana En la cual Va a participar Anthony Blinken El secretario De Estado De Estados Unidos Esas son algunas De las notas Que tenemos Para ustedes Me parece interesante Y a lo mejor Pues no Hoy no nos va a dar Tiempo Porque a partir De las doce y media Le vamos a dar La bienvenida A nuestro amigo Luis Pedro Álvarez Para que podamos Comentar Con los pelos De la burra En la mano Con conocimiento De causa Las Probabilidades Que tiene De esta Acción Que presentó Esta iniciativa Que presentó El presidente En el congreso Las probabilidades Antes de que pueda Avanzar Que por cierto Ya desde Ayer Antes de la cadena Por cierto Como que ya le había Llegado algún rumor A la fiscal De que esto Se iba a dar Hoy Porque ayer Antes de la cadena Ella presentó Una acción Ante la corte De constitucionalidad La cual fue Aceptada por los Magistrados De la CC Y pidieron Para tomar Una decisión En lo que respecta A esta acción Pidieron un informe Al ejecutivo El cual ya Presentaron A la corte De constitucionalidad Así que vamos a ver Que es lo que dicen Los magistrados Actuales De la CC En lo que respecta A este tema Que tiene que ver Con este Intento Del cual Acusa Básicamente Este intento Del cual acusa Consuelo Porras A Bernardo Arevalo De destituirla Bueno Vamos a ver Este culebrón De Guatemala En que En que va A terminar Yo Tengo mis Escenarios Los escenarios Posibles Los cuales Les voy a plantear En el siguiente Segmento Antes de que Le demos la bienvenida A Luis Pedro Y luego Pues vamos a hacer Un análisis Desde el punto de vista Legal y también Político Porque recuerden Que el El organismo Político Por excelencia En Guatemala Y en cualquier lado Es el Congreso Así es El Congreso Es un organismo Netamente político Por ejemplo En el caso Del ejecutivo Deberían Principalmente Trabajar Para cumplir Con las funciones Naturales Propias De un Gobierno Que es Velar Porque haya Seguridad Y justicia Trabajando Trabajando En armonía Con el Ministerio Público Para que Se logre Que en el Organismo Judicial Se condene A los culpables Con sin duda Razonable Y se Limpia el nombre O se reconozca La no Culpabilidad De aquellos Que no Cometieron Un delito O no se pudo Cometer Que no Se pudo Lograr Probar Tal delito Lo que yo lamento En lo que respecta A este tipo De paréntesis Es una digresión Mía Lo que yo lamento En lo que respecta A esto Jorge Es que hay personas Que son Inocentes No culpables Sino son Verdaderamente Inocentes Que han sido Falsamente Acusados Pero con esa idea De que te declaran No culpable Porque fuiste Acusado De algo Pero no se Pudo probar Hay algunos En los cuales Les puede quedar La duda Ah va Es no culpable Pero no culpable Definitivamente No es lo mismo Que ser Inocente Entonces Ese es un Cuestionamiento Que me gustaría Conversarlo Con nuestro amigo El juez Ricardo Rojas Pero hoy Pues como saben Los oyentes Él está Muy entusiasmado Comprometido Y enfocado En las Libercátedras Que nos da Los días Lunes A partir De las Dos menos Cuarto Aproximadamente Así que Esa es La agenda Que tenemos Para ustedes Hoy En Libertópolis Al mediodía Vamos a ir A una breve Pausa Y regresamos En unos Minutos Con ustedes Para que Podamos ya Plantear Esos escenarios Luego Vamos con Luis Pedro Para que Él ya Nos comparta Su Su visión Su lectura Y su Conocimiento Desde el Ámbito Legal Y desde El ámbito Político En lo que Respecta A esta Acción Del Presidente Bernardo Arevalo Y que También Nos comente Cuáles Esos Mismos Escenarios Que nosotros Vamos a Plantear Que nos Comente Cuáles son Los escenarios Que él Considera Posibles Y de esos Escenarios Posibles Cuáles son Los más Probables De nuevo Recuerden Que eso es Nadie Tiene una Bola Nadie Tiene una Bola De cristal Para predecir El futuro Nadie Lo que Tenemos Es conocimiento Que vamos Adquiriendo Que nos Permite tomar Mejores Decisiones Cuando Reconocemos Los hechos De la realidad Entonces Tomamos Mejores Decisiones Para poder Plantear Esos Escenarios Posibles Y cuáles Son Los más Probables Cuál De todos Estos Escenarios Que se Pueden Dar Cuál Es el Más Probable O Cuál Es el Que menos Probabilidad Tiene De que Se dé Y Por qué Justificar Con los pelos De la burra En la mano Porque Pensamos Que este Escenario Es el Más Probable Y este Es el Menos Probable Y es Ese Análisis Que nosotros Les compartimos A ustedes En Libertópolis Y en la Newsletter De Libertópolis Recuerden Que lleva Material Exclusivo Para los Suscriptores Si usted No lo ha Hecho Lo único Que tiene Que hacer Es ir A Grupo Libertópolis Punto Com Grupo Libertópolis Punto Com Y facilísimo Se registra Lo único Que necesita Es tener Un correo Electrónico Cualquier Correo Electrónico Con un Correo Electrónico Se registra Y va A recibir Nuestro News Nuestra Newsletter Bisemanal Que significa Bisemanal Que la va a Recibir Los días Lunes Y los Días Viernes Para que Usted Tenga Algún Extra Que le Permita Tomar Mejores Decisiones Para que Pues alcance Repito Sus objetivos Que sin duda Pasan por Por tener Más recursos Por hacer Más Pisto Por poder Tener La tranquilidad De que no Tenemos Que emigrar Para vivir La vida Que nosotros Hemos Escogido Vamos a ir A una breve Pausa Para que podamos Disfrutar De nuestros Gelatos De Primo De Roma Muchísimas Gracias De antemano Ya saben Que aquellos Que se les Antoje Un gelato De Primo De Roma Lo único Que tienen Que hacer Es llamar Al 3190 9912 3190 9912 Que también Es whatsapp Y pedir Que se los Lleven Cualquier Día En la Capital Y algunos Días En Antigua Guatemala O ir A los Centros Comerciales De Praera Concepción Fontabela O Picoteo Miraflores Y visitar Primo De Roma En sus Tiendas George De que es Tu gelato Que veo Que morís De las ganas De darle Carita A los Ollentes Aquellos Que nos Están Acompañando En Libertópolis TV Y en En las Redes Sociales De que es Tu gelato El mío Es de Strachatela Lo sospeché Desde un Principio Cuando lo Vi En fin El mío Es un Delicioso Gelato De dulce De leche Delicioso Que rico Comenzar la semana Con algo dulce Jorge Vamos a una Breve pausa Y regresamos Con ustedes En unos minutos Quédense con Nosotros Sigue en Sintonía De Libertópolis El valor De la Verdad Nuevo San Martín Market Disfruta De nuestros Nuevos Productos Congelados Listos Para Preparar En Casa Pucuzas Lasañas Kit de Tacos Pizzas Y Más Pídelos Al 2215 1515 O por www.sanmartinbakery.com Tú Que te dedicas A la construcción Sabes lo importante Que es para cada una De tus obras Crear ambientes Con estilo Ven y encuentra La mejor calidad Y el diseño Adecuado Para cada uno De tus clientes Zamboriza Todos tus proyectos Con Zamboros Chopin Fest Una joya única Del romanticismo Daniel del Pino Piano El Cuarteto Asturias Y Adán Figueroa Contrabajista Obras del más conocido Repertorio Español Y una vez más en Guatemala El Concierto En Fa Menor Número 2 Opus 21 De Chopin En versión para piano Y quinteto de cuerdas Sábado 11 de mayo Del 2024 5 PM Auditorio Juan Bautista Gutiérrez Boletos en conciertos.ufm.edu Un evento de la Universidad Francisco Marroquín 60 años creciendo juntos Cumpliendo con los más altos Estándares en servicios Médicos hospitalarios Una labor que hemos Y seguiremos desarrollando Por ti Tú Nuestra razón de ser Hospital El Pilar Cada día que el IRTRA Se pone en marcha También se pone en marcha La motivación y el ejemplo De una tierra que inspira Lo mejor en cada guatemalteco Como el esfuerzo por dar más Y brindar un servicio De primer nivel Como la excelencia Y el cuidado De cada detalle Buscando ser felices A los demás En la tierra del Si se puede Trabajamos para inspirar A cada guatemalteco Que se esfuerza En llegar más lejos Porque el IRTRA Inspira mi historia De éxito IRTRA Es felicidad Muchas gracias Marta y Holanda Y Jorge Complacido Estar por acá Con ustedes Y de haberme Suscrito también Al newsletter Y bueno Aquí está Parte de Del resultado De esa acción ¿No? ¿Verdad? Que se ganó un libro Sí, sí Me gané este libro Y a leer A seguir leyendo ¿Verdad? ¿Quieres estar siempre al día Con lo que sucede En Libertópolis Y además Recibir ofertas exclusivas De nuestros patrocinadores? Suscríbete Hoy mismo Al newsletter Semanal De Libertópolis Cada semana Directo a tu bandeja De entrada Encontrarás lo último En noticias De tus programas favoritos Adelantos exclusivos Y por supuesto Promociones especiales Que no querrás perderte No esperes más Visita nuestro sitio Grupo Libertópolis Punto com Y encuentra el botón De suscripción En la página principal Suscribirte Es fácil Y rápido Libertópolis Conectándote Con el análisis Y las ofertas Que te importan Suscríbete hoy Y sé parte De nuestra comunidad Guatemaltecos por la nutrición Es un programa De abordaje integral A la desnutrición Que atenderá Sus causas Para que la solución Sea sostenible El plan de trabajo Consta de cinco ejes Atención primaria De salud Soporte nutricional Fortalecimiento De la economía familiar Acceso a alimentos Agua Y saneamiento ambiental Este es un proyecto De Castillo Hermanos Que está inspirado En Guatemala Y que impactará Positivamente El futuro De nuestro país Para más información Ingresa A www.guatemaltecosporlanutrición.com Descubre el poder De la libertad Con Libertópolis TV En tu red de cable Tendrás contenidos Que enriquecen tu mente Y animan tu espíritu ¿Quieres disfrutar De programación Que te desafía Y te inspire Todos los días? Es fácil Solo tienes que pedirle A tu operador De cable Que transmita Libertópolis TV Si aún no lo está haciendo Sí Es así de simple Dile que llame Al 2308-6868 Para obtener Información De cómo transmitirlo Lleva la voz De la libertad A tu pantalla Elige Libertópolis TV Libertópolis Libertópolis Por la 121 FM Y todos Nuestros medios Virtuales Libertópolis El valor De la verdad Libertópolis El valor De la verdad Recuerda que lo más importante Que tienes En tu vida Eres tú Precisamente Tu salud Tu salud Y la de tus seres queridos Así que Recuerda Recuerda Invertir En ti Invierte En los productos De ELA Bienestar ELA Bienestar Por cierto Si no lo han visitado Vayan al sitio De ELA Bienestar Porque les va a encantar Tiene información Muy interesante Y también Suelen compartir Alguna Información Que ha sido Ya corroborada Para poder Vivir La mejor Vida Que podamos Así que Visita A nuestros amigos De ELA En su casa En elabienestar Punto com Elabienestar Punto com Y por supuesto Por supuesto Invierte En tu aloe Vera gel De ELA Para cuidar Tu sistema Digestivo Y les tengo Buenísimas Noticias Por ahí Me han contado Que probablemente A fines De este mes O principios Del siguiente A más tardar Ya vamos A tener De regreso En Guatemala El aloe Vera Blend De ELA La equinacea Blend De ELA Imagínense La alegría Que me da Esta nota Así que Pues yo no sé Si ya están Reservando Pero por favor Tomen nota Yo soy responsable De lo que digo No lo que usted Entienda Todavía no hay Localmente El blend De ELA Pero entiendo Que ya viene En camino Entonces para asegurar Que yo me quede Con los cinco Blends De ELA Que quiero Pues yo Llamaría Al O escribiría Al whatsapp 49503414 49503414 Para reservar Los míos Si yo soy cliente Y estoy llorando Ya estoy cansada De los sustitutos Que he tenido Que comprar Mientras Que es mi caso Pues yo Me aseguraría Que en esos Blend de ELA Que van a entrar A finales De este mes O a principios Del entrante Vengan los míos Porque al final La inversión Más importante Que voy a hacer Es en mí ELA Bienestar Amigos Es una de las Mejores inversiones Que usted va a hacer En su vida Estamos de regreso En la emisión Del mediodía De Libertópolis Y rápidamente Porque ya se encuentra Con nosotros Luis Pedro Álvarez Vía Zoom Para que hagamos Un análisis De esto Voy a cumplir Lo que ofrecí En el segmento anterior Para mí Primero El Toda esta Acción De El Presidente Bernardo Arevalo Me parece Similar A A la Propuesta Que hizo En lo que respecta A reducirse Su salario O sus Ingresos Que realmente Debería de ser Que recuerdan La alegría Que tuvieron Muchos de sus Seguidores Cuando dijeron Vaya Aunque sea En abril Casi Cuatro meses Después de que tomó Posesión Finalmente Ya se va A reducir A partir del Mes Entrante Que no es así Tan fácil Sus ingresos Y resultó Que era una Nada Era Una Era una Decisión Más Mediática Más Promocional Que real Literalmente Era una Nada Lo que se había Reducido Su salario Luego Dijo que Ay sí Cometemos un error No era el salario Líquido Pero ya lo estamos Resolviendo Ya lo estamos Resolviendo Pero hasta este Momento Yo no he tenido Ningún documento A la mano Que me muestra O me enseñe Cómo está Resolviendo El problema De cumplir Con su Ofrecimiento De campaña De reducirse Sus ingresos Y por supuesto Los ministros Ni que hablar Esos Ni mencionados Los únicos Que han dicho Vaya Nos vamos a quitar De nuestros Casi 150 mil Al mes Que ganamos 3 mil Quetzales 4 mil Quetzales 5 mil Quetzales 6 mil Quetzales Han sido El presidente Y la vicepresidente Eso es para Taparle el ojo Al macho Llamemos las cosas Tal cual son Fue Un Engaño Hoy Vemos desde La primera Cadena Porque Repito El presidente Ha hecho Varias Conferencias De prensa Nosotros mismos Hemos compartido Con ustedes Mucha información De esas Conferencias De prensa Han sido Eso Conferencias De prensa Cadena Nacional Según yo Invitar a una Cadena Nacional Esta es La primera La primera Cadena Nacional Es para Anunciar De nuevo Este que yo Considero Más un acto De mercadeo Promocional Y de Zafar Bulto Para promocionar Estas acciones En contra De la fiscal Consuelo Porras ¿Por qué? Porque Primero Porque considero Y vamos a ver Qué piensa después Luis Pedro Y Jorge Primero Por favor Por favor A estas alturas Ya Bernardo Arevalo Debe de saber Que la Alianza Oficialista No es Tan sólida Como él Pensaba Que no son Pulcros Angelitos Que van A pelear En contra De la corrupción Los Diputados Que Ups Se unieron A esta Alianza Oficialista Si les Ha costado El conseguir La Mayoría Simple Si imaginan Ustedes Que consigan La mayoría Calificada Que ya nos Va a explicar Luis Pedro Por qué Que necesitan Para cambiar La ley Del Ministerio Público Eso son Más El voto De más De 107 Diputados Eso es Según Mis números Y pues Que Luis Pedro Me corrija En el siguiente Segmento Si estoy Equivocada Que necesitan Para presentarlo Luego Pues ya La fiscal Hasta parecía Que era Compadre O perdón Comadre Hablado Hasta antes De la conferencia De prensa De Bernardo Arevalo Presentó Una acción En la Corte de Constitucionalidad Que a mí En lo particular También me parece Sospechoso Ya Esto Como Como es así Hasta antes De la conferencia Ella ya presentó Esa acción Antes de la conferencia Significa Antes de que Presentaran La iniciativa Para cambiar Nuevamente La ley Del MP En el congreso Por la mañana Entonces ¿Qué pienso yo? Que este es Una cortina De humo Es un Globito Es un ánimo Decir Vaya yo ya Safe bulto Y sobre todo Con el discurso Analicemos El discurso De Bernardo Arevalo Básicamente Zafó bulto Se lavó Las manos Y les pasó La papa caliente A los diputados Yo cumplí Con mi promesa De campaña Aquí está Pero de mí No depende nada más Sino de ustedes Oh Incólumes Honestos Y Y no corruptos Diputados En sus manos En sus manos Queda él Decirle A la fiscal Vamos a cambiar La ley Para que Te vayas Consuelo Que pienso Que para algunos De esos diputados Pues si es cierto Que están acusando Que es porque Está protegiendo A los corruptos Consuelo Porras Que Quieren que salga Del Ministerio Público Pues pienso que hay A la mayoría De diputados Sobre todo Los que vienen De tiempo atrás Que les conviene Que continúe Consuelo Porras Frente al Ministerio Público Porque Si ayer Protegió a unos Hoy va a proteger A otros Entonces Si eso es cierto Repito Ese es el discurso De Bernardo Arevalo Yo sí Quiero decir Que A mi parecer Hay acciones De la fiscal Que me parecen Terribles Y que son Sospechosas Y que Efectivamente No está Aplicando El principio Básico De la igualdad De todos Ante la ley Yo sí Lo pienso Pero también Pienso Así como Defendí En su momento Y lo hicimos En Libertópolis En conjunto El Estado De Derecho Los votos De los guatemaltecos Y sobre todo Nuestra ley electoral Y de partidos políticos Cuyas elecciones Están en manos De nosotros Los ciudadanos Si las defendimos Igualmente Hoy vamos a ser Coherentes Y consistentes Consuelo Porras Nos guste o no Que a mí tampoco Me gusta Consuelo Porras Así como no me gusta El actual gobierno Pero así como Defendimos Esa elección También consideramos Que hay que Respetar La ley Y que Si es Consuelo Porras La actual fiscal Pues la van a tener Que aguantar Un par de años Más Y pienso que Al final Dentro de los escenarios Posibles Que es posible Que se pongan De acuerdo 107 diputados Pues bueno Si corre suficiente Dinero Vamos a hablar Las cosas Sin pelos En la lengua Si corre suficiente Dinero En el congreso Puede ser Que si Consigan los 107 Es un escenario Posible Pero pienso Que el más probable Es que esto Va a terminar En el cajón Del olvido O el de los pendientes O las iniciativas Que a lo mejor Con lo que hemos visto Que ha pasado Este año Dentro de cuatro años Lo destapan De nuevo Aquellos que lleguen Al congreso En el 2028 Entonces Eso es Mi análisis general Ahora Le pregunto A Luis Pedro Ya que sé Que ya nos está Escuchando Y nos está Acompañando Luis Pedro ¿Tú qué pensás? ¿Estoy equivocada? Es válido Me puedo equivocar Soy humana Y los humanos Nos equivocamos Al final Y puedo rectificar Porque quiero ser sabia Pero ¿Qué pensás Luis Pedro? ¿Qué pensás? Vamos a una breve pausa Y cuando regresemos Vamos a escuchar La respuesta De Luis Pedro Álvarez Quédense con nosotros Libertópolis Por la 121 FM Y todos Nuestros medios Virtuales Libertópolis El valor De la verdad Nuevo San Martín Market Disfruta de nuestros Nuevos productos Congelados Listos para preparar En casa Pucuzas Lasañas Kit de tacos Pizzas Y más Pídelos Al 2215 1515 O por www.sanmartinbakery.com En Banco Industrial Puedes abrir tu cuenta En BI En Línea App Sin monto de apertura Con activación de esa línea Y recibiste Aceptar Podríamos usar este tiempo Para contarte Todos los beneficios Que tiene ser cliente BI Pero solo usaremos Los últimos 10 segundos De este anuncio Porque sabemos Que te gusta Lo simple Y rápido Ser cliente BI Es muy fácil Descarga BI En Línea App Y abre tu cuenta Banco Industrial Juntos Siempre hacia adelante Alegría es celebrar a mamá Consciéntela Preparando sus comidas favoritas Con nuestra carne adobada Chuletas Ensalada de jamón Y la variedad De embutidos De Santa Lucía Participa en el giveaway En redes sociales Y gana un súper regalo Para mamá Sigue en sintonía De Libertópolis El valor de la verdad Estamos de regreso En la emisión Del mediodía De Libertópolis Y ahora sí Le damos formalmente La bienvenida Luis Pedro Álvarez Y esperamos su respuesta Luis Pedro A ver Me escuchaste En el segmento Anterior ¿Qué pensás De mi análisis? Y por supuesto Quiero escuchar el tuyo Y sobre todo La base legal De todas estas acciones Tanto la de la iniciativa Del presidente Arevalo En el Congreso Como la acción Que presentó La fiscal En la Corte de Constitucionalidad Adelante Luis Pedro Y bienvenido Aseguro Marta Yolanda Jorge Muy buena tarde Y buena tarde A toda la audiencia De Libertópolis Lamentando un poquito Que hoy no pude estar Con ustedes Allá en el estudio Pero bueno Estas cositas Que a veces nos pasan En Guatemala Que tenemos que atender Mira Antes de ir Con mis comentarios Sobre tu análisis Que definitivamente Lo veo bastante acertado Y en cuanto al futuro Político De esta iniciativa de ley Pues voy a coincidir Bastante contigo Pero antes de ir a eso Creo que es importante Que la población Matemática Y como lo hacemos siempre ¿Verdad? Analizando El origen Hay que irse Al origen De las cosas Y esta discusión Es una discusión Ya bastante antigua Y se origina En el artículo 251 De la Constitución Política De la República Este artículo 251 De la Constitución Política De la República Es importante Que la gente Sepa Que fue una reforma Fue el producto De una reforma Del artículo 33 De una reforma Constitucional Artículo 33 De la reforma Constitucional Acuerdo Legislativo Número 18 Guión 93 Y ahí se separan Bien digamos Las funciones De la Procuraduría General de la Nación De las del propio Ministerio Público Y ¿Qué es lo que dice? La última línea Del último párrafo Desde el artículo 251 Dice El presidente De la República Refiriéndose A la Al fiscal general Podrá removerlo Por causa justificada Debidamente Establecida No decía Más al respecto Obviamente es una Norma constitucional Creo que estaba bien Que no dijera Más al respecto Y Bueno ¿Qué es lo que pasa? Cuando se promulga La ley orgánica Del Ministerio Público Tampoco Se había incluido Mayor cosa Solo decía Bueno se puede remover Por causa justificada Repitía Repitía básicamente Lo que decía La Constitución Y que era causa justificada Debidamente establecida Pues cualquier cosa Cualquier cosa Y así es como vemos Que en su momento El presidente Berche Y en algunos otros casos Pues se removieron Fiscales Que no se plegaban A los intereses Del Ejecutivo Básicamente No nos engañemos Aquí no es un tema De que estamos En la lucha Contra la corrupción Y ahora nosotros Somos diferentes No, no, no No nos demos Tampoco a tole Con el dedo Pues básicamente Cualquier fiscal Esto no es de ahorita Después personalicemos El asunto Cualquier fiscal Que no se plegaba A los intereses Del Ejecutivo Pues iba para afuera Igual pasa Por ejemplo En Estados Unidos ¿Verdad? Cuando entra Trump Hace lo mismo Cuando entra Joe Biden Hace lo mismo Cuando entra Clinton Hace lo mismo Cuando entra Obama Hace lo mismo Cuando entra Bush Hace lo mismo Y es porque Su sistema legal Se los permitía Bueno ¿Qué es lo que pasa? En el año 2016 A raíz de la aprobación Del decreto Número 18 2016 Todo esto Lo puede encontrar Usted fácilmente En internet Por eso le estoy dando La información Para que usted mismo Haga su propio análisis Y entienda De dónde vienen Estos temas El artículo 6 Del decreto Número 18 2016 Del Congreso De la República Modificó Dentro de alguna De sus modificaciones El artículo 14 De la Ley Orgánica Del Ministerio Público Y cómo quedó Ese artículo 14 De la Ley Orgánica Del Ministerio Público Y recordemos Que esta iniciativa de ley Fue impulsada En su momento Por la Fiscal General En su momento Que no tiene iniciativa de ley Pero digamos Ella la estaba empujando Telmaldana También El excomisionado De la extinta CICIG Iván Velásquez Y todas las personas Que apoyaban A estos grupos Recordemos que La exfiscal Telmaldana Fue candidata Presidencial Por lo menos Lo intentó Ser candidata Presidencial El partido Movimiento El cual llevó Al poder Al actual Presidente Bernardo Arevalo Partido que se encuentra Suspendido Por un juez Del orden penal En una investigación Donde le están aplicando Una norma Creo que Tuvimos un problema Que Luis Pedro Se nos congeló Luis Pedro No escuchamos Lo que mencionaste En los Últimos Treinta segundos Porque Como Que te friseaste Por un rato Así que si lo pudieras Repetir Por favor Seguro Seguro Pues básicamente Lo que estaba diciendo Es que Pues este artículo Catorce De la ley orgánica Del ministerio público Que fue Modificado Por el decreto Dieciocho Dos mil dieciséis Del congreso de la república Hay que recordar Que esta iniciativa De ley La presenta O digamos Fue apoyada En su momento Por el exfiscal Telmaldana Por el excomisionado De CICIG Iván Velásquez Y por todos esos grupos Que hoy están en el poder La gente que apoyó A Bernardo Arevalo Y seguramente A Bernardo Arevalo También Pues esta fue Una de las reformas O la reforma Más importante De ese año dos mil dieciséis ¿Por qué? Porque querían blindar A Telmaldana De que el presidente De su momento Yvi Morales No la removiera Y a diestra Y siniestra Hay grabaciones A lo largo En todas las redes sociales Que están circulando Y en estos momentos Suelen recordarse Pues todo lo que decía La exfiscal general Del ministerio público Telmaldana Cuando decía Que esta norma Era de vital importancia Para asegurar La independencia Del ministerio público Y que era grave Que el presidente De la república Pudiera remover A su sabor Y antojo A un ministerio público Porque eso le quitaría Completamente La independencia Y violaría su autonomía Todo eso Está en redes sociales Búsquelo usted Está en YouTube Está en Google Está en cualquier Redes sociales Usted lo puede buscar ahí En el buscador De internet Bueno ¿Y cómo quedó Este artículo catorce? Pues dice lo siguiente Muy rápidamente Lo voy a leer Pero bueno Que lo tengamos en mente Dice remoción Y esta es la ley vigente La que está vigente Hoy Hoy El lunes 6 de mayo Al año 2024 El presidente De la república Podrá remover al fiscal General de la república Por causa justificada Evidamente establecida Se repite Lo que está en la constitución Se entenderá Por causa justificada La comisión De un delito Doloso Durante el ejercicio De su función Siempre y cuando Haya sentencia Condenatoria Debidamente ejecutoriada Quiere decir Que no esté pendiente De absolutamente Ningún recurso Se producirá La suspensión Individual total Del ejercicio De sus funciones Una vez decretado La autodeprisión preventiva Es decir Si la mandan A prisión Medida sustitutiva O falta de mérito Con medida sustitutiva Es decir Si se le encauzaba Un proceso penal A la fiscal Y se le decretaba Algún tipo De medida Sustitutiva O de prisión preventiva Automáticamente Quedaba en suspensión Digamos Total Del ejercicio De sus funciones No quedaba removida Pero quedaba suspendida Porque no había sentencia Condenatoria Para efectos prácticos Básicamente sería lo mismo El fiscal general Será restituido Inmediatamente Sus funciones Cuando el proceso Sea sobreseguido Desestimado Archivado O se decrete La falta de mérito Lo cual es contradictorio Porque arriba dice Que si se le da medida Con falta de mérito Pues que ya suspendida Debajo dice Que ya completamente Restablecía Bueno Recordemos En su momento Yo fui una de las personas Que decían A mí no me gusta La concentración De poder Definitivamente Y aquí Esta norma Lo que estaba haciendo Era Pues Básicamente Volviendo Imposible De Digamos De remover Al fiscal general Y en su momento Pues lo criticamos Y bueno El que se oponía A lo que presentaba Sissi El que se oponía A lo que presentaba Telma Aldana Era del pacto De corruptos Y bueno Venía toda esa Esa narrativa ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Esto se aprobó Y esto era El non plus ultra De la legislación Esto era importantísimo Y bueno Entonces Telma Aldana Termina su periodo Y se escoge En el siguiente periodo A Consuelo Corras Que ya está repitiendo También ya está A la mitad Vamos a la mitad ahora De su segundo periodo Ahorita en mayo Precisamente En estos días De mayo No recuerdo Si es el 18 de mayo Estaría Pues cumpliendo Dos años ya De su segundo Término En A cargo De la Fiscalía General De la República La licenciada María Consuelo Porras Targueta Y Bueno Entonces ¿Qué es lo que pasa? Para nadie es un secreto Pues la pugna Que existe Entre María Consuelo Porras Fiscal General De la República De Guatemala Y el partido Movimiento Semía Empieza Digamos Hay que decirlo También como es Después de esa Extraña Primera vuelta Donde hay unos resultados Que pues Sorprenden a muchos Y Movimiento Semía Queda ahí En segundo lugar Y pasa Segunda vuelta Pues entonces Se reviven Un montón De procesos Penales Y que Obviamente Es cuestionable El tema De por qué Se revivió Hasta ese momento Pero igual Son procesos penales Que debían seguir su curso Bastante serios Bastante delicados Por el tema De la conformación Del partido Con ocho mil firmas Irregulares De los veintitantos mil Que pide Digamos La legislación electoral Para poder participar Formar un partido político Y participar en elecciones En fin Bueno De ahí en adelante Desde el año pasado En adelante De junio En adelante Empieza una pugna A muerte De parte De la Fiscalía General De Guatemala En contra del partido En ese momento Todavía Movimiento Semía Y sus candidatos Presidenciales Dispresidenciales Diputados Bueno Después de un montón De polémica La corte de constitucionalidad Siempre fue bien clara Yo creo que nunca estuvo Realmente en riesgo El tema de participar o no Para el partido Movimiento Semía Participan Ganan la segunda vuelta Y queda electo Toma posesión El catorce de enero Este año dos mil veinticuatro Bernardo Revalo Y Karen Herrera A la presidencia Y vicepresidencia De la república Y desde el día uno No han parado De repetir una y otra vez Que Consuelo Porras Debe salir de la Fiscalía ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno Tienen un candado No la pueden sacar Le quedan dos años En el ejercicio Del cargo de Fiscal General Hasta mayo Del año dos mil veintiséis Cuando tendría que haber Un nuevo proceso Recordemos que el Fiscal General Dura en su puesto Cuatro años Es decir Lo que establece La Constitución Política De la República En el artículo doscientos cincuenta y uno Y con ese blindaje Que se hizo En el año dos mil dieciséis Del artículo catorce De la ley orgánica Del Ministerio Público Pues básicamente Es inamovible Un fiscal general Esperar que un proceso penal Inicie Pase un antejuicio Prospere Cuando la propia fiscal general La cabeza Del ente investigador Del ente acusador Pues esperar Que algo así pase Es virtualmente imposible Pues ahora resulta Que lo que antes Era malo Ahora es bueno Y lo que antes Era bueno Ahora es malo Y ahora resulta Que pues siempre Siempre no Que siempre este artículo catorce Que antes Pues había sido muy bueno Y muy importante Su cambio Pues ahora resulta Que no Que pues que hay que cambiarlo Y hay que regresarlo Más o menos Como estaba antes Que decía Que por causa justa El fiscal El presidente Puede remover Al fiscal general Ha circulado Por ahí Yo todavía no tengo Una fuente oficial Han circulado Algunos textos Inclusive algunos Ya con número De iniciativa de ley Del Congreso De la República De lo que fue a presentar El presidente Hoy al Congreso En el ejercicio De su iniciativa de ley Quiero decirles Que esta no es La primera iniciativa Que contempla el cambio A este artículo catorce De la ley orgánica Del Congreso Y ya hay otra U otras Por lo menos De una más Iniciativas de ley Desde inicios De este año Que ya contemplaban Este cambio Como esta modificación A la ley orgánica Al Ministerio Público Y ahí estaba dormida Pues bueno Con un montón de pompas Y bambalinas Se lo va a presentar Y seguido Yo creo que principalmente Iban policías Y sus funcionarios públicos Siguiendo a Bernardo Arrevalo Ahí En una En una sucaminata Que hizo del Palacio Al Congreso De la República Donde dice que Pues se tiene que presentar Esta iniciativa de ley Los diputados Ahora independientes De Partido Movimiento Semía Han estado Pues A la Diciendo En sus redes sociales Sin ningún empacho Sin ningún empacho Que esta iniciativa de ley Básicamente es para Destituir Lo antes posible A Consuelo Porras Ellos dicen ¿Y saben qué? Lo dice Samuel Pérez Mañana en el Pleno del Congreso Esperamos que se lee Esta iniciativa de ley Y que de una vez se pase De Urgencia Nacional Con 107 votos o más Y que se apruebe En un solo debate En una lectura Esta iniciativa de ley Que es la Constitución Política De la República Que contempla Entre el proceso De formación de ley La posibilidad Que se apruebe En un solo debate Si se tienen Los votos necesarios Una mayoría Calificada Luis Pedro Tenemos que ir A un breve corte Así que Yo sé que estás Muy entusiasmado Pero también dejemos A los oyentes Con la curiosidad De qué va a pasar Ahora que ya está En el Congreso Y de entrada Tengo algunas preguntas Que hacerte En lo que respecta Al tema De cuál es El procedimiento Correcto Para aprobar Este tipo De leyes O este tipo De modificaciones A leyes Como es el caso De la ley orgánica Del Ministerio Público Pero Efectivamente Marta Y yo sé que es lo que Te está confundiendo A ti Y a muchas personas Que no son abogados Seguramente Y es que es muy fácil Confundirse Y una es que Por ser una entidad Autónoma Su ley orgánica Necesita Para cualquier tipo Digamos De modificación Una mayoría calificada En ese sentido Tienes razón Los tres debates Tienen que ir En 107 votos Por ser una entidad Autónoma Aparte de eso El artículo 176 De la Constitución Política De la República Nos habla Sobre la presentación Y discusión De las leyes Y nos dice Lo voy a leer Muy rapidito Presentado para su trámite Un proyecto de ley Se observará el procedimiento Que prescribe la ley orgánica Y el régimen interior Del organismo legislativo En este caso Entidades autónomas Tres debates 107 votos o más Bueno Se pondrá a discusión En tres sesiones celebradas En distintos días Y no podrá votarse Hasta que se tenga Por suficientemente discutido En la tercera sesión Bueno Y aquí viene Lo interesante Se exceptúan Aquellos casos Que el Congreso Declare de urgencia Nacional Con el voto favorable De las dos terceras partes Del número total De diputados Que lo integran Entonces Habría que Digamos En este caso Se podría aprobar En un solo En un solo debate A la modificación A la ley orgánica Del ministerio público Si se declara De urgencia nacional Entonces Se necesitan 107 votos Para declarar De urgencia nacional Y 107 votos También por ser Una ley orgánica De una entidad autónoma Entonces Podría darse el caso Que la votación Para que se apruebe De urgencia nacional Se pierda Y se tenga que ir Y si se logren Los 107 votos Para irla aprobando En tres debates ¿Me entiendes? ¿Cuál fue el origen De tu confusión Marta Yolanda? Sí, Luis Pedro Gracias Pero igual Pienso que Que es un poco Confuso Pero en fin Ok Como dice Como dice El refrán Echa la ley Echa la trampa Sí, 107 Pero si lo logramos Los 107 A la primera Cambio inmediato Es como que Como que hay una contracción ¿Sí? Tenían que votar Muy muy a favor De que se aprobara Por urgencia nacional Que es diferente A que se vayan aprobando Por 107 votos Cada uno de los debates ¿Verdad? Es diferente O sea Solo para ponerlo En perspectiva Si ese día Que sea mañana El jueves Cuando sea Ellos proponen Una moción Para que sea puesto A Sea aprobado En emergencia nacional Entonces Tienen que votar De urgencia nacional Tienen que votar 107 Diputados A favor De que se Discuta En urgencia nacional Y luego Si se aprueba Si se aprueba Entonces Luego tiene que estar El debate De esa legislación O en este caso De estas modificaciones Y ese también Tiene que ser aprobado Por 107 diputados O sea En este caso Tendrían que votar Dos veces Los diputados 107 107 diputados A favor Una de que se Una que se discuta En emergencia nacional O que se aprueba En emergencia nacional Y otra Para la aprobación Per se Correcto Correcto Y es más Se puede perder La de urgencia nacional Y después Los tres debates Tendrían que ser También en Con 107 votos O más ¿Verdad? En tu experiencia Como diputado Luis Pedro ¿Qué se necesita Para lograr este apoyo De estos 7 diputados Y en esos 8 años 107 diputados Y en los 8 años Que ejerciste Como legislador ¿Qué tan común Era que se lograran Este tipo de votos? Poco probable Muy poco probable Es más Y aquí voy a ir Al análisis Que tú hacías Al inicio De la entrevista Y me preguntabas ¿Qué piensas? Yo coincido contigo Bernardo Revalo Le pasó la tapa caliente Al Congreso de la República Y especialmente Creo que puede ser Otra derrota Para Samuel Pérez El gran perdedor De todo esto Creo que nuevamente Puede ser Samuel Pérez Porque él dije Que el día dijo Que él va a liderar Este tema En el Congreso de la República Porque ya sabes Que él quiere ser presidente Entonces quiere ser presidente De la lucha Contra Consuelo Porras En el Congreso de la República Entonces Conseguir esos 707 votos Lo veo dificilísimo No dudo Que van a haber Algunos movimientos sociales Que seguramente Serán acarreados De parte del Ejecutivo Probablemente De algunos Movimientos indígenas Y ese tipo de cosas Para ir a Presionar Al Congreso de la República Encerrarlos A prenderles fuego Tirarles una Que sé yo Ese tipo de cosas Ojalá no pasen Pero por mi experiencia Creo que pueden pasar Básicamente Tú me preguntás Bueno ¿Qué es lo que puede motivar A este tipo De mayorías? ¿Cómo se pueden lograr? Pues Hay algunas causas Digamos Hay cosas Que son de trascendencia Que digamos Hay mucho Apoyo popular Yo no creo Que este sea el caso Así A diferencia Como dice Bernardo Arrevalo Que este es Un clamor popular Yo no lo veo así Creo que hay un clamor De algunos grupos de interés Especialmente ellos Que están siendo investigados Por Consuelo Porras Pero Podría darse presión De parte de algunos grupos De interés Podría darse presión Por ejemplo De la embajada americana Que seguramente Ya hemos visto ahí Que ya están ahí En algunas Visitas Y en algunas reuniones Inclusive ayer domingo Aparecían unos vehículos Ahí en En la casa del embajador En la zona 10 De Guatemala Podría hacer Ese tipo de cosas En otras ocasiones Seguramente Para ese tipo de apoyos Dinero Para créditos Para ampliaciones Presupuestarias Para ese tipo de cosas Hemos visto En el pasado Que ha Pues Circulado dinero Para comprar votos No creo que vaya a ser O espero que no vaya a ser El caso En esta oportunidad Lo veo poco probable No lo creo Y conseguirlo Digamos En una cuarta vía Que podría ser Simple y sencillamente La negociación Política Liderada por Samuel Pérez Y los diputados Independientes de Semía No le veo mucho futuro La verdad Que no No le veo mucho futuro A eso Vamos a ver En los próximos días Van a empezar Los señalamientos Del que no apoye Esta iniciativa de ley Es del pacto de corruptos Y está en contra De la lucha Contra la corrupción Y en fin Este tipo de cosas Esas narrativas Seguramente Las vamos a ver Pero Yo sí Coincido contigo Yo creo que Esa alianza oficialista Mientras no corra Pues Dinero O realmente No sé Algo De un clamor popular Verdaderamente sentido Que yo en esta oportunidad No lo siento Pues no sé Le veo poco futuro Luis Pedro Ahora Regresando A lo que va a suceder Mañana Bueno Primero Hoy Imagino que Por eso Desde temprano Fue el presidente Al Congreso A presentar Esta iniciativa Para que sea Discutida En la reunión De jefes De bloques Y luego Mañana Sea parte De la agenda Que van a elaborar Hoy De lo que se supone Que se discute En la sesión De mañana Que es también Importante Recordar Que en este Período Oficial Del legislativo El primer periodo De este 2024 Termina Ya solo quedan Tres sesiones La de mañana La del jueves Y la del próximo martes Que también Que también Me parece importante Señalarlo Porque Asumamos Que la presentan Mañana Debe de pasar A la comisión De puntos Constitucionales Tal vez Pensaría yo Y alguna otra más O Si no Si no logran Que pase De urgencia Nacional Si no consiguen Los 107 votos Pasaría A comisiones Luego las comisiones Las tienen que Las tienen que analizar Y eso significa Que la propuesta Sería conocida Hasta el siguiente Período El segundo periodo Del legislativo Para estos 1024 Que por favor Recordanos Cuando comienza Es correcto Marta Lo que tú dices Es totalmente correcto Estamos a tres sesiones De que se Empiece Termine El periodo De sesiones ordinarias Del Congreso de la República Establece la Constitución Que el periodo De sesiones ordinarias Corre el 14 de enero Al 15 de mayo Y del 1 de agosto Al 30 de noviembre De todos los años Entonces hay un receso Parlamentario A medio año Que no quiere decir Que no hayan sesiones Normalmente convocan Por lo menos A dos sesiones Por mes Por un tema De cumplimiento De las leyes orgánicas Y de servicios Civiles Del Congreso Para justificar Las dietas Y un pequeño Porcentaje Del salario De los diputados Significa que tienen Que cumplir Con esa asistencia A sesiones Muchas veces No llegan Es más Yo te diría Que genuinamente Estoy seguro Que hay muchos diputados Que están de viaje O regresan A sus distritos Normalmente Ya en la última semana Es más Para muestra Un botón Ya en las últimas sesiones No se logró El quórum necesario Ni siquiera el quórum Ya no llegamos A la votación Para conocer La modificación En tercer debate La ley La más llamada Ley de competencia Que era una ley Que estaba impulsando El gobierno Y por favor Es polémica Pero mucho menos Polémica que esta Entonces Te puedes imaginar Con una ley Tan polémica Como esta Lo veo realmente difícil Lo veo Yo de verdad El camino Además Quiero mencionar algo Antes de que De terminar el análisis Puramente jurídico De este tema Y es que Me llamó Me llamó tremendamente La atención De verdad Es algo increíble Dijo El presidente De la república Hoy yo no sé Si lo dijo Por ignorancia O por atrevimiento O que realmente Lo haya dicho Porque si se lo dijeron Que lo dijera Dijo Porque se ha argumentado Mucho Bueno Aunque pasara Esta modificación A ley orgánica Al ministerio público No le aplicaría A Consuelo Porras Porque Hay un principio Constitucional Recogido en el artículo 15 De nuestra constitución Que ninguna ley Tiene efecto retroactivo Salvo en materia penal Cuando favorezca Al reo Y dice el señor presidente Y eso lo oí Estoy seguro Que ustedes lo oyeron También en la conferencia De prensa Donde dice No pues Ya los abogados Que analizaron este tema Me dijeron Que eso no aplica En esta ocasión Porque ese principio De irretroactividad De la ley Solo aplica En temas penales Y esto es un tema Administrativo Que no aplica Totalmente equivocado Pero eso Es una barbaridad Eso que dijo El presidente Siendo el presidente De la república Es una persona mayor No sé ¿Qué edad tiene el presidente? 65 años Un doctorado Y en fin Y no saber Que la irretroactividad De la ley Es para todo tipo De legislación De cualquier competencia Y de cualquier materia La constitución No hace diferencias Además El tema De la Digamos De la excepción Sí La excepción Sí es en materia penal Pero solo la excepción La regla pica Para todo tipo De legislación Es una Dijo un disparate Una sandez Vergonzosa Vergonzosa Y eso está grabado Y seguramente Pues quedará Ahí a la posteridad De los recuerdos De las frases Más aberrantes Que ha dicho Un presidente De la república En algún momento Y sobre todo En un momento De crisis institucional Como la que estamos viviendo Luis Pedro Vamos a hacer Una breve pausa Y cuando regresemos Quisiera que Abordáramos Ya Las acciones Que presentó O la acción Que presentó La Fiscal general Consuelo Porras En la corte De constitucionalidad Y que nos explique Es qué es lo que Corresponde Y luego por supuesto Pues podamos conversar En nuestras Conclusiones Y yo ya Presenté mi visión De lo que creo Que de los escenarios Posibles Que hay Cuál es el que Considero el más Probable Pero me Me gustaría Escucharlos Tanto a ti Como a Jorge Que compartan También con nosotros Su opinión De cuál Consideran Que es El escenario Más probable Probable Repito Eso no significa Que efectivamente Sea posible Que mañana Pase de urgencia Nacional Y a pesar De que Has mencionado Que sería Básicamente Una ilegalidad Utilizar esos cambios A la ley orgánica Del ministerio público Para destituir A Consuelo Porras Supongamos que Es posible Que se dé Luis Pedro Porque en Guatemala Hemos visto Hasta una corte Suprema de justicia Que Que pues bueno Cambió Casi tres años Después Del tiempo Que Constitucionalmente Debió Haber cambiado Entonces ¿Qué nos dice También eso En nuestra Guatemala Luis Pedro? Esa es Esta reflexión Reflexión Que considero Importante Que hagamos Pero Vamos a una Breve pausa Y regresamos Con ustedes En unos minutos Quédense con nosotros Libertópolis Libertópolis Por la 121 FM Y todos Nuestros medios Virtuales Libertópolis El valor De la verdad Nuevo San Martín Lo único que tienen Que tienen que hacer Es escribir Es escribir Al Whatsapp 49503414 49503414 Y pedir Su combo De inline Hoy no cocina Mamá Porque embutidos Bremen La consiente En su día Con la variedad De productos Listos Para consumir Pizzas Sandwiches Sopas Ensalada De jamón Y toda la variedad De embutidos Visita una De las cuatro Tiendas Bremen Este 10 de mayo Y recibe Una sorpresa En tu compra Síguenos En las redes Sociales Para conocer Las ubicaciones De nuestras tiendas Y nuestras promociones Si es con Bremen Sí Carros de Guatemala Ha llegado el día De alzar la voz Y es que Una cosa Es que nos mantengan En reserva Pero ahora Olvidan nuestra fecha De servicio Nos esperamos Bajo el sol Nos usan de comedor Guardarropa Y hasta de cara ¿O qué no? Aguantamos Sin estar asegurados Por eso Hoy les digo Me cansé De ser inseguro Y merezco Genauto Es el seguro Con todo el respaldo Sin excusas De aseguradora general Exíjale a sus dueños Lo mismo Cotizando al 1757 O con su asesor De seguros Estás escuchando Estás escuchando Libertópolis.com Para el mundo Para el mundo Ahora presta fácil Creció hasta 200 mil quetzales Úsalo para cumplir Todos tus sueños Comunícate al whatsapp 2290-7777 2290-7777 Y cooperativízate en UPA Para obtenerlos Presta fácil Esto los puedes obtener También en cualquiera De las agencias De la cooperativa UPA Que están en la capital En Amatetlán En Vía Nueva En Vía Canales En Escuintla En Palín En Misco Y en Antigua Guatemala Recuerda Los presta fácil Son los préstamos De la cooperativa UPA De hasta 200 mil quetzales Si quieres más información Comunícate al whatsapp 2290-7777 Y encuentras este teléfono También en la página De patrocinadores De libertopolis.com Estamos de regreso En la emisión Del mediodía De libertopolis Y regresamos Con nuestro invitado Luis Pedro Álvarez Para que responda Las preguntas Que le hacíamos Al final Del segmento anterior Sin embargo Luis Pedro Vamos a agregar También una duda Que tiene Jorge En lo que respecta A este tema Adelante George Gracias Matalonda Y Luis Pedro La pregunta Tiene que ver Con este concepto De la irretroactividad De la ley En el sentido De que Yo entiendo Que lo están Interpretando Como Si ahorita Se aprueban Estos cambios A la ley orgánica Del ministerio público No le aplican A la fiscal Porque cuando Ella fue electa La ley Decía otra cosa Entiendo que Así es como Se está interpretando Esa parte De que no es Irretroactivo Pero el punto Es que pasa De aquí En adelante Los próximos Dos años Donde ella Va a seguir Siendo fiscal Le aplica La ley Como estaba Cuando ella Fue electa O le aplica La ley Como está En ese momento Presumiendo De que Se aprueban Estas modificaciones Entonces Yo tengo Yo sí tengo Esa duda De si eso Aplica Como retro Y retroactividad De la ley O no En el sentido De que pasa De aquí En adelante Esa es Mi duda Principal Luis Pedro Adelante Con mucho gusto Y creo que es muy Válida tu duda Y yo les haría La siguiente pregunta Que pasa Si reformamos La constitución Política De la república Y se aprueba Que el periodo Presidencial Es de Tres años O de dos años Será que le aplica Bernardo Arévalo O será que no Y ahí Pues seguramente Los simpatizantes De Arévalo Van a pensar Diferente Yo creo que es bien Claro La retroactividad Pues hay un derecho Adquirido En ese tema Hay jurisprudencia Muy amplia Que es un derecho Adquirido Normalmente Hay leyes Que si se permite Que se apliquen Desde el momento Que entran en vigencia Hacia el futuro Pero suelen ser Leyes de tipo adjetivo Es decir Por ejemplo Requisitos Para ser un funcionario Público Etcétera Entran en vigencia Hoy Y aplica De aquí Hacia el futuro Recordemos Las características De la ley Que Hayek Nos lo explicó Muy bien Cuáles son las importantes Generales Abstractas Impersonales Generales Que se aplican A todo Abstractas Es decir A una situación Completamente Digamos Que no es casuístico En abstracto Hacia el futuro De la abstracción Se viene Precisamente Ese principio De no retroactividad De la ley Ese es el futuro E impersonales Que no tengan Nombre Y apellido En este caso Creo que es muy claro La ley Por lo menos Definitivamente No es impersonal Porque Tiene nombre Y apellido Y no han tenido Ningún empacho En decirlo Ya solo con eso Pues ya es un tema Para Un tema muy delicado Sobre todo Recordemos Que es función Del ministerio público La acción penal pública Todos los delitos De corrupción Todos los delitos De malversación Todos los delitos De abuso de poder Pues están a cargo De un fiscal general Por lo menos A mí en lo personal Y esta es una opinión A mí me gusta Que no sean compadres El fiscal general Y el presidente De la república Yo creo que Mucho de lo que Le tenemos que criticar A la gestión De Consuelo Porras Viene precisamente De que hizo poco O nada En el caso De la gestión De Yamatei Que fue quien la nombró Pero Pues a mí me gusta Que por eso les digo A mí me gusta Que no sean compadres En todo caso Esa discusión Si es que se aprueba Si es que se aprueba Esta normativa Seguramente se daría Creo que terminaría En la corte De constitucionalidad Yo no soy quien No soy miembro De la corte Ni mucho menos Es que yo creo que Yo ya les di mi opinión Yo creo que No le afectaría A Consuelo Porras Pero estoy seguro Que hay muchas personas Que te van a decir que sí La ley Digamos De lo mismo judicial Es bien clara Digamos En la aplicación De la ley En el tiempo Y desarrolla Un poco más Este principio De retroactividad Y te dice Cuando aplica La ley De forma inmediata Y como les repito Y esto ya De jurisprudencia De la corte De constitucionalidad Suele aplicar De norma inmediata Siempre y cuando Sea en temas Puramente adjetivos O cuando se tienen O están algunas Calidades O aspiras Digamos Para aspirar A un puesto Cargo público Específicamente Los temas De cargo público Ya cuando hay Un nombramiento Por medio Definitivamente No le aplica Y por eso Les digo Y hay que mantener En mente Este ejemplo Que yo creo Que es importante Qué pasaría Si se reforma La constitución Si se disminuye En el caso hipotético El plazo Digamos Del presidente De la república A dos años Y qué pasaría Con Bernardo Arévalo Ya fue electo Por cuatro Y estoy seguro Que ahí la gente Te diría No, no, no Es que ahí No, ahí sí Ahí son cuatro años Y no menos Pues es lo mismo Pero me queda todavía Entonces una duda Existencial más Y qué pasaba Entonces en el caso De Telmo Aldana Nos babosearon a todos Con que no se la podía remover Porque le aplica Exactamente lo mismo O sea, le cambiaron la ley Pero no le aplicaba a ella Le aplicaba a A Consuelo Porras Que sería la siguiente fiscal Efectivamente Recuérdate que Al final del día La corte de constitucionalidad Dice lo que quiere Lo que la ley dice En última instancia Quedaría Digamos Quedaría a cargo De la corte de constitucionalidad Este tema Y pues Precisamente la corte Dirigida por Gloria Porras Y toda esta gente Pues se vino A contradecir Mucha de la jurisprudencia Y muchas Inclusive normas De sentido común Que tenía la constitución En las leyes Las cuales Pues yo en muchas oportunidades No comparto Pero sí Estoy seguro Que este tema Si se aprueba la ley Seguro terminaría En la corte Segurísimo Y ver que va a pasar Y ya no lo decía Por ahí Alguien en redes sociales No decía Bueno Primero se presiona Al congreso Para que esto pase rápido Y luego se presiona La corte de constitucionalidad Para que se resuelva Favorablemente Creo que esa podría ser La línea política Que podrían seguir Los simpatizantes De Arevalo Y su gente Luis Pedro Ahora Despersonalicémoslo Quitemos De la ecuación A Bernardo Arevalo Quitemos de la ecuación A Consuelo Porras Quitemos de la ecuación Al movimiento Semilla Y hablemos De lo que debería de ser ¿Tú pensás Que la actual Ley orgánica Del ministerio público Debe de ser Reformada? Hay que cambiarla Si hay que cambiarla Y si hay que mejorarla Y si tu respuesta es Sí ¿Cuáles deberían De ser esos cambios? Mira Yo creería Obviamente El tema De la causa justa O debidamente establecida Pues tendría Que haber Algún tipo De parámetro Muy objetivo Y dentro De la iniciativa Que anda circulando Digamos Algunos temas Como la interdicción De un fiscal Por supuesto Creo que es un tema Digamos Muy muy concreto Muy objetivo Solo Solo perdón Un paréntesis Nosotros Si tenemos Ya la 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 iniciativa Del presidente La que estamos Si alguno la quiere leer La que estamos Compartiendo Es la iniciativa Que Que presentó El presidente En la En 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 Por la mañana Y que es la que Entregaron A los jefes De bloque Como para Para considerarla Para mañana Entonces si La que están Viendo En pantalla Y se la vamos A compartir A Luis Pedro En este preciso Instante Lo está haciendo Jorge Es la que fue Presentada En el congreso Sí Y esa Esa precisamente Habla Digamos Algunos temas Objetivos Que son Interesantes Por ejemplo El tema La interdicción Aparte Del tema Del delito Doloso Y todo eso Que es prácticamente Imposible Hay otros temas De orden Por ejemplo Civil La incapacidad De un fiscal General Es un tema Objetivo Que se puede Yo creo que se puede Discutir Ese tema Otro tipo De causas Bueno Yo no sé Digamos Lo importante Aquí es que hubieran Criterios Medibles Objetivos Por ejemplo Que las tasas De impunidad En algunos temas Subieran O algún porcentaje Que se yo Podría ser una opción Pero de todos modos Mi reflexión sería Que ese tipo de cosas No se pueden discutir A la carrera Y no se pueden discutir Sobre todo Cuando le pones Un nombre y un apellido A una iniciativa de ley Eso es muy delicado Recordemos Ya pasó En el 2016 Y el resultado No fue bueno Pues ahora Se está queriendo Echar marcha atrás De ese tema Precisamente Porque ahora No conviene Siempre hay que Buscar que esta discusión Sea a largo plazo Yo creo que puede ser Bueno esa discusión Y sería Yo estoy seguro Que sería mucho más objetiva La discusión De parte De los propios integrantes Del Partido Movimiento Semía Que esta discusión Se tuviera Dentro de dos años Que se tuviera Cuando digamos Bernardo Reval Ya haya nombrado A alguien Para los siguientes Cuatro años Que serían dos años Pues año y medio De su Término presidencial Y los siguientes Probablemente tres Sería mucho más interesante Escucharlos Que dirían al respecto De una discusión De este tema ¿Verdad? Con mucho más objetividad Cuando hay conflicto De interés Como por ejemplo Que me están Investigando O me están Acusando Pues yo creo Que hay poca Digamos Ahí no hay que ser Muy Pues dotado Para evidenciar Que hay un interés Ahí creado Que hay un conflicto De interés Y que eso Definitivamente Es difícil O prácticamente imposible Que haya una discusión Objetiva sobre el tema Yo creo que se puede Discutir el tema Creo que sería bueno Pero hacerlo Muy despacio Y sin presiones Y sobre todo Sin nombre A pedido Que eso Pues definitivamente Viola El tema De que las Normas Deben ser impersonales Ya cuando tienen Nombre de apellido Pues ahí hay problema Luis Pedro Ahora Por favor Comentarnos Sobre la Las medidas Que tomó Frente a la Corte de Constitucionalidad Consuelo Porras Que Repito Lo presentó Antes De la Cadena Nacional De anoche Del presidente ¿Qué fue Lo que presentaron? Es lo que Corresponde En este caso ¿Él tiene Algún ¿Qué nos dice Que haya sido O qué te dice A ti Que haya sido Presentada Antes de la Cadena Nacional Y Si Dentro de los Escenarios Posibles De cómo pueda Resolver La Corte De Constitucionalidad ¿Cuál Pensás Que es El más Probable Y si Ese Ese dictamen De la Corte De Constitucionalidad Va A afectar A la Discusión En el Congreso Seguro Mira Yo leí El comunicado Que presentó El Ministerio Público Minutos Antes De que Hiciera La conferencia De prensa Al presidente De la república El Ministerio El Ministerio Público Lo que Hició Presentar Un amparo Preventivo Ante la Corte De Constitucionalidad Que es De conformidad Con la ley De amparo Exhibición Personaria Constitucionalidad Que es una ley De rango Constitucional Es obligatorio Darle trámite Es decir Cuando ves En las noticias Le dieron Trámite Al amparo Como que Ya tiene Algún tipo De fundamento Probabilidad De éxito No es cierto Básicamente Solo le dieron Trámite Porque es Obligatorio Darle trámite Es más Te tienen Que mandar A corregir Algunos Defectos Si es Que lo Metiste Mal Porque Es una Institución De protección De derechos Individuales De rango Constitucional Y esa Esa La lógica Yo creo Que El Ministerio Público Habían Muchos Comentarios Estaban Rondando Digamos Bolas Por decirlo así De que El Presidente De la República Una de las Opciones Que se estaban Discutiendo Era Removerla Pegar ahí Un manotazo Sobre la mesa Y decir Yo soy Presidente De la República A mí Me eligió La población Mi elección Fue popular La ciudad Hace una Designación Y entonces Me la vuelo Porque usted Pues ahí La constitución Está por encima De la ley orgánica Del Ministerio Público Y esa norma Pues realmente Podría ser Una de las Conjecturas Que se tenía No las tengo Que acatario Porque la constitución Está por encima Y esa norma Es inconstitucional Era una de las opciones Que se estaban diciendo Y yo creo Que el Ministerio Público Hizo simplemente Una acción preventiva Eso Una acción preventiva Creo que Hoy por hoy Con lo que ya sabemos Con las declaraciones Del presidente Ayer Con lo que ya se hizo Hoy en el Congreso De la República Pues yo creo Que una iniciativa De ley Para nada Es una Pues amenaza De que se viole La institucionalidad De la Del Ministerio Público Creo que La Corte Le dio trámite De ir a recibir El informe circunstanciado Que le pidió En tres horas Al presidente De la República Sobre el tema Y lo más probable Es que Yo creo Que él va a quedar O lo van a dejar Van a esperar Bastante para resolver Para que quede sin materia Eventualmente Como suelen hacerlo En temas políticos Álgidos Y controversiales O eventualmente Lo pueden resolver En plazo Y decir Pues no No hay ningún peligro Que sea evidenciado Era un amparo Preventivo Y en todo caso Irán a hacer Algún tipo de pronunciamiento En el sentido De que el presidente Y el Congreso Y no sé qué Tienen que respetar La Constitución Política De la República Y aunque se declare Sin lugar Pues hacer ese tipo De reflexión Creo que Esas son las dos opciones O los dos caminos Que veo para ese amparo Gracias Luis Pedro Jorge Obviamente Este amparo No aplica Para la modificación Que están pidiendo En el Congreso Porque esa no es Una amenaza A su puesto Ni es una amenaza A violar la ley ¿O sí? No No, no, no Yo creo que para nada Es más Es un hecho tan incierto El hecho de presentar Una iniciativa de ley Ni siquiera significa Que vaya a ser ley Para nada Es más Y recordemos También atendiendo A la jurisprudencia De la Corte Que no puedes meter Amparos preventivos De una iniciativa de ley Que se está discutiendo Que todavía no es ley La jurisprudencia Lo que te dice Es que Mira Si hay un problema Con una ley Tú esperas A que entre en vigencia Y una vez vigente Pues la puedes atacar De inconstitucional De lo contrario No te puedes anticipar tanto Luis Pedro Al final Yo Dentro de Mi análisis Lo que veo Es que esto es Más que todo Una acción Política Del presidente Que una búsqueda De una Mejora En lo que Respecta Al Al Buen funcionamiento Del Estado Pienso Que es Una Acción Política Porque Fue un ofrecimiento De campaña Que Ya En Otras ocasiones Había mencionado Que se estaba Haciendo un análisis Y que se iba A presentar Una Iniciativa Cumple Con la Presentación Pero al mismo Tiempo que Cumple con la Presentación Literalmente Como pues Ya Coincidimos Contigo Le trasladó La responsabilidad Al Congreso Es como decir Yo ya salí De este Problema Y se lo Dejo aquí Al Congreso Y que ellos Los diputados Honorables Diputados Decidan Lo digo con ironía Por favor No vayan a pensar Que yo considero Honorables A La mayoría De los diputados Creo que hay contadas Excepciones Pero bueno En fin Y De esa manera Primero Él Puede Decir Que cumplió Con su Promesa De campaña Que Así como El caso De la reducción De su salario También Cumplió con su Promesa De campaña ¿Qué culpa Tiene él Que el salario Líquido Del presidente Sea Una Nada Comparado Con todo Lo demás Que no es El salario O sea Sus dietas De gastos De representación Y muchas otras cosas Más Que es donde está Lo grueso Con si recuerdo Correctamente 115 mil Millones De quetzales Si alguien le dice Pero mi precio Usted ofreció Bajarse el salario ¿Y qué crees Que hice vos? Me bajé el salario Y efectivamente Se bajó el salario Pero el salario Por favor Es lo de menos En lo que respecta A los ingresos Del presidente Entonces Si alguien Él Dice Bueno Si vamos a hacer Un análisis Objetivo El presidente No ha cumplido Con varias promesas Por ejemplo No ha cumplido Con la promesa De que El presupuesto El 40% El presupuesto Era Pura corrupción Mal gasto Despilfarro Y robo Que voy a coincidir Por cierto Él dijo 35% No voy a O 30% 30 Lo voy a corregir Primero dijo 40 Y después 30 Y luego dijo Ahora que ya estamos aquí En el gobierno Realmente es el 30 Entonces Esa es No solo es una promesa Que no ha cumplido Porque La noticia Debería ser Hemos reducido Los gastos Del gobierno En un 30% O hemos reducido Los gastos Del gobierno En un 10% Porque acabamos De entrar Pero la noticia Debería ser Reducimos El gasto Del gobierno Porque estamos Combatiendo La corrupción Desde dentro Y eso Pues no lo hemos visto Entonces Al contrario Lo que pretenden Es pedir más dinero Que yo creo Poco probable Que vaya a pasar Ya esa ampliación Que no tiene ningún sentido Sobre todo cuando El próximo presupuesto Se empieza a discutir En pocos meses Es cierto que estamos A 6 de mayo Pero septiembre Está a la vuelta De la esquina Aunque no No parezca Así es Entonces El punto Es que decís Estas importantes Promesas No se han cumplido Pero puedes ir Pero estoy dando La batalla En contra De la corrupción Porque estoy buscando Cómo destituir A Gonzalo Porras Si el Congreso Ya no lo aprueba Pues qué voy a hacer Yo soy respetuoso De la ley Y voy a cumplir Con la ley Pero Por favor Seguidores míos Yo Cumplí Con mi Promesa Entonces Es un Acto político Para cumplir Una promesa Dentro del contexto De las normas Porque él Tiene derecho A presentar Ese privilegio Lo tiene el presidente Así como también Lo tienen Los diputados Y en teoría También lo tenemos Los ciudadanos Pero necesitamos Juntarnos cinco mil Para poder presentar Una Una iniciativa De ley Pero ese Esa es una Prerrogativa Del presidente Y es Válido Y es legal Que lo haga Ahora Lo que yo Quiero poner En contexto Es Este tema Y segundo Y tercero Mejor dicho Me parece Que el tema De Consuelo Porras Es como Que el globito O la cortina De humo Preferida Del gobierno Se ha convertido En eso Cada vez que tenemos Algún problema Solo recordémosles De lo mal Que nos cae Consuelo Porras Y Que Que barbaridad Que ella Estaba Unida A los Golpistas Y corruptos Del gobierno No anterior Entonces Cada vez Que hay algo Que tal vez Queremos que no sea Noticia Por ejemplo Lo que está pasando Con el pacto Colectivo Que estaban Discutiendo En secreto Con Joviel Acevedo Porque así Lo decidió El gobierno Anterior Pero la ministra Pudo haber Denunciado Ese acto Que me parece Corrupto De parte del gobierno Alejandro Yamatay De aceptar Esa secretividad De la discusión Del pacto La La ministra Yiraka Pudo haberlo Hecho público Desde que llegó Y decir Yo no voy a Discutir esto En secreto Y de una vez Al pueblo De Guatemala Les enseño Este 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 compromiso Que hizo el gobierno Anterior Y Y dar marcha atrás En ese compromiso Porque podrían haber Dado marcha atrás En ese compromiso Entonces Pienso que hay Varios temas De De inconformidad No digamos Entre el guatemalteco En general Que es indiferente Pero entre los guatemaltecos Que están interesados Porque entienden Que lo que suceda En el gobierno Los va a afectar A ellos A los que se preguntan Yo por qué no puedo Ganar más Por qué tengo que emigrar Para tener más pisto Es porque se les ha olvidado Lo importante Que es estos temas Que nosotros Abordamos en Libertópolis Entonces Pero los que están Interesados Ya hay muchos Y ahí están Los sondeos No digo que sean Encuestas Pero los sondeos Que se hacen En redes sociales Que incluye A votantes De El movimiento Semilla Bernardo Arevalo Que están molestos Porque sienten Que los engañaron Con el tema De lo del salario El tema De la ministra De ambiente Sale cada vez Que hay un Cuestionamiento El viceministro Del Del Mides Era Del MEN Del MEN Perdón El viceministro Del MEN Que también Pues cayendo En las En los temas De siempre La famosa reunión Que tuvo el presidente Y con Con algunos Miembros Del congreso Donde les ofreció Alrededor de Diez millones De quetzales En obras Entre comillas Entonces Toda esa Molestia Por eso Pienso yo Que es un Globito Cada vez Que sale A relucir Consuelo Porras Es como Olvídense De eso Y enfoquémonos Ahorita En presionar A los diputados Para que aprueben La modificación Y para que Salgamos Del Problema Que nos Impide Combatir La corrupción En Guatemala Ese es De nuevo Mi 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 juicio Mi opinión En lo que Respecta a este Tipo de Medidas Que por cierto En el caso Del presidente Ya llegaron Al límite Era Era como La máxima Acción Que podía hacer Es presentar Esta iniciativa O le queda Todavía Al Algo Dentro De la manga Una carta Dentro de la manga Al presidente En lo que Respecta A Consuelo Porras Bueno Yo creo que Todavía hay unos Por ahí Diciendo Otra locura Con el tema De la consulta Popular Poner a discusión El tema De la remoción De la fiscal A consulta Popular Sería una locura Imagínate Cientos de millones De quetzales Para algo Ilegal Terrible Y bueno Yo creo que ahí Si lo pararía La corte De constitucionalidad Seguramente Pero eso Todavía Se rumora Por el otro lado Mira Tú dices Algo muy importante Marta Hablando Mucha gente Dice Que el señor Anthony Blinken Viene de Estados Unidos A respaldar Estos temas De apreciar En el Congreso Yo todavía No me la creo Viene a ver El tema Que le interesa A ellos Que es el tema De la migración Y tú Digamos Dices Es algo Dice La principal La principal Razón De la migración Es económica ¿Qué ha hecho Este gobierno En los últimos Cuatro meses Para que Esa situación Económica De la mayoría De los guatemaltecos Cambie de una forma Significativa Pues absolutamente Nada Y le están apostando A una mal llamada Ley de competencia Que hubiera sido Totalmente Contraproducente De esos cambios Y seguramente Hablarán con el secretario De Estado De Estados Unidos Le dan Miren Nosotros estamos aquí Luchando contra la corrupción Porque es una de las causas De los temas De pobreza Y de la migración Y es que la fiscal Tiene la culpa De todo esto Yo espero Yo de verdad Espero que Los propios servicios De inteligencia De Estados Unidos Conseguen Y creo que el señor Blinken No sea tan No sea ingenuo Y no cuestionar Realmente el tema Bueno ¿Qué estamos haciendo Para que haya más inversión En Guatemala? ¿Cómo va el tema De inversión extranjera? ¿Cómo va el tema De facilitar Precisamente esa inversión Defender la propiedad privada? Temas Algo que atraiga Algo que sea interesante A los inversionistas extranjeros Para invertir en Guatemala Y a su gobierno Señora Tiene cuatro meses Ahorita El 14 de mayo Estamos a pocos días De cumplir cuatro meses ¿Qué están haciendo ustedes? Es que Lo de antes La hicieron muy mal Sí Ya todos lo sabemos Pero usted tiene cuatro meses De estar acá ¿Qué está haciendo Y qué va a hacer? Concretamente Para que eso cambie La lucha contra la corrupción Mire Empiece a presentar Otras opciones Yo cuestionaría Mucho ese tema Y qué bueno Que tú lo dices Marta Blanca Porque muy poca gente Lo está diciendo De realmente ¿Qué está haciendo El gobierno A favor De esos individuos Que están En una situación De pobreza Muy grande Más grande Que la nuestra Pero al final del día Todos la estamos En Guatemala Y que podríamos estar Mucho mejor Si el gobierno Realmente hiciera sus cosas Por ejemplo El gobierno Habló mucho En campaña Lo de gente Vamos a eliminar Los privilegios En Guatemala Y yo les pregunto Después de cuatro meses ¿Qué privilegios Ha eliminado El gobierno Nueva Bernardo Arrevalo? Pues absolutamente Ninguno Que necesitamos La ley de competencia Para eso Mentira Solo tienen que ir Al Ministerio De Economía Al Ministerio De Salud Al Ministerio De Agricultura Y eliminar Los privilegios Que hay Que los hay Arancelarios Y no arancelarios Para que el consumidor En Guatemala Para que el que crea Riqueza en Guatemala Tuviera costos más bajos Hay tres o cuatro Iniciativas de ley En el Congreso Para eliminar impuestos Que probablemente No sea la línea De los burócratas Internacionales Pero que nosotros Sí sabemos Como liberales clásicos Que somos De que A cualquier persona Le conviene Que le quiten Menos dinero A la hora De empezar Un proyecto Productivo O inclusive Pues los que ya Están caminando Y esas son Respuestas Reales Y que realmente Servirían Para que esa realidad Cambie Aparte de eso Yo no veo nada Creo que todo Sigue igual Tú decías Están próximos A prescribir Han hablado mucho Del tema Pero estoy seguro Que le irán a presentar Una ampliación Presupuestaria Porque simplemente No les alcanza Para nada Pese a que dijeron Que 30, 40 O lo que fuera Del presupuesto Se vive en corrupción Y que ahora Que están los buenos Y los honestos Pues resulta que No es ni 10 Ni 15 Ni 20 Ni 30 Ni 40 Porque lo que necesitan Es más dinero Porque no les alcanza Porque no nos alcanza Para nada Así que O nos mintieron Con el tema Del porcentaje De la corrupción O es que la corrupción Sigue igual Pero esa es la realidad Luis Pedro Otra realidad Es que ya se nos Acabó el tiempo Y estamos en espera De escuchar A nuestro querido amigo Y profesor El juez Ricardo Rojas Que viene con la Libercátedra Así que creo que No te voy a poder Dar un minuto De conclusiones Pero sí 30 segundos Para que te despidas De esta De esta conversación En Libertópolis Al mediodía Seguro Marta Básicamente agradecerles A ti a Jorge A la audiencia Libertópolis El tiempo Y tratemos de ser objetivos Justificamos la razón No la emoción Yo personalmente A mí me gusta Que los funcionarios públicos No sean compadres Todos Sobre todo Los que se tienen que contar Las costillas unos a los otros Y en nuestro sistema De pesos y contrapesos Pues a mí por lo menos Me gusta Que el fiscal general O el contralor de cuentas O la corte de constitucionalidad O la corte suprema de justicia Pues no sean compadres Del ejecutivo Del congreso Así que muchas gracias Marta Blanda Y estaremos viendo Que es lo que pasa Aquí adelante Gracias a ti Luis Pedro Y hasta la próxima Dentro de ocho días Por cierto Si te esperamos acá En la cabina ¿Correcto? Sí Correcto Marta Blanda Por ahí los veo Gracias Luis Pedro Y feliz tarde Y bueno A preciables amigos Jorge y yo También nos despedimos Porque dejamos En el uso De las pantallas Y de los micrófonos A nuestro amigo Y profesor El juez Ricardo Rojas En la libercátedra De hoy Acompáñenlo Porque vaya Si usted quiere mejorar Su calidad de vida Si usted quiere entender Por qué no vive La vida Que usted piensa Que merece Que se ha ganado Por el esfuerzo Que hace Por qué no tiene Los suficientes recursos Por qué no tiene El suficiente pista En otras palabras Para satisfacer Sus necesidades Y las de sus seres Queridos Pues bueno Pienso que escuchar La libercátedra Le va a ayudar A ir entendiendo O respondiendo Esas preguntas Cuídense muchísimo Que una vida tiene Valiosísima También recuerden Que los esperamos A las cinco de la tarde En Más Negocios Y a las seis Va a estar con ustedes Cristian Dávila En Nos Vemos a las seis Para saber Cómo vivir esa vida Que nos estamos ganando Cuando vamos entendiendo Cuáles son los obstáculos Que nos impiden Vivir la vida Que queremos Así que Apreciables amigos Cuídense muchísimo Repito Sean felices Muy Pero muy Felices Estás escuchando Estás escuchando Libertópolis Punto com Para el mundo Para el mundo Nuevo San Martín Market Disfruta de nuestros Nuevos productos Congelados Listos para preparar En casa Pucuzas Lasañas Kit de tacos Pizzas Y más Pídelos Al 2215 1515 O por www.sanmartinbakery.com En Banco Industrial Puedes abrir tu cuenta En BI En Línea App Sin monto de apertura Con activación De esa línea Y recibiste Paseo Podríamos usar este tiempo Para contarte Todos los beneficios Que tiene ser cliente BI Pero solo usaremos Los últimos 10 segundos De este anuncio Porque sabemos Que te gusta Lo simple Y rápido Ser cliente BI Es muy fácil Descarga BI En Línea App Y abre tu cuenta Banco Industrial Juntos Siempre hacia adelante Sabías que utilizar Solo un filtro Para la purificación Del agua No es suficiente Ya que no elimina El 100% De los microorganismos Metales y bacterias En Agua Pura Salvavidas Te garantizamos Con nuestro proceso De purificación Agua 100% purificada Para que tú Y tu familia Disfruten del sabor Más puro y fresco Agua Pura Salvavidas El agua más confiable Y segura Con calidad Pureza Y confianza Certificada Y garantizada De toda Una vida Los actos De corrupción Quedaron atrás En 100 días Activamos La Comisión Nacional Contra la Corrupción Y denunciamos Grandes casos De corrupción En gobiernos anteriores Protegemos Nuestra democracia Para más información Visita 100dias.gov.gt Guatemala Sale adelante Pizzería Vesubio Ven a Vesubio Y déjate conquistar Por nuestros Exquisitos sabores De la mejor pizza Y pastas Hechas en horno De leña Servicio a domicilio Al 2323 2323 Vesubio Pizza Como debe de ser Libertópolis Libertópolis Por la 101FM Y todos Nuestros medios Virtuales Libertópolis El valor De la verdad Libertópolis Les presenta Libercátedra Con el juez Rojas Con el patrocinio De San Martín Bueno Para resumir Entonces Lo que hemos estado Diciendo Sobre las ideas De Inran Vinculadas Con la que ella Consideraba La rama De la política Esto es La ciencia Que Estudia La relación De los seres Humanos Entre sí Y esto era Muy abarcativo Incluía No solo La política Propiamente dicha Como organización Social En sí mismo Sino también A áreas Como la economía O el derecho Que Tienen que ver Con Interacciones Individuales O podemos Hacer la siguiente Síntesis El concepto Político De Inran Nace O se fundamenta En el concepto De derechos En Inran Que ya los vimos En una etapa Anterior La idea De derechos Individuales En Inran Tiene Una fundamentación En la naturaleza Humana Los seres humanos Son como son Y por lo tanto Tienen capacidad Para tomar Sus propias Decisiones Libertad Libre albedrío Se manejan Voluntariamente Con códigos De valor Establecidos Individualmente Y por lo tanto Interactúan Con otros seres Humanos Vimos que Lo que un ser humano Utiliza O necesita Para sobrevivir Fundamentalmente Es producto De su propia Acción O de su propia Producción El resto El resto De los animales Tienen El alimento Y lo que necesitan Lo tienen En su entorno Y si les llega A fallar Mueren O sea Si en un Ecosistema Hay una gran Sequía Y no hay agua Y no hay Alimento Simplemente Los animales Mueren No tienen Mecanismos Para poder Sortear Estos problemas En cambio Los seres humanos Han nacido En un mundo Donde prácticamente Todo lo que Necesitan Para vivir Es el producto De lo hecho Por los propios Seres humanos Y no actúan En forma Individual Sino que Aprovechan Las ventajas De algo De lo que se ha estudiado Mucho Que es la La cooperación Voluntaria La asociación Y la división Del trabajo Esto Lo que implica Es que los seres Humanos Son Seres Que Seres Contractuales Como decía Rand Es decir Seres que Se vinculan Entre sí Permanentemente A través de Acuerdos Libres Voluntarios Que se llevan A cabo Por el Beneficio De cada uno De los que actúan Y esto Bueno Es la base Si ustedes quieren Metafísica Y epistemológica Y ética De los derechos Individuales Y el concepto De derechos Individuales Que ya hemos visto Le permite a Rand Elaborar un concepto De organización Política No Ella consideraba Al capitalismo Como la Mejor forma De organización Política Consistente En un sistema Basado en el Reconocimiento Y protección De los derechos Del individuo En el que Todos los derechos Son protegidos Que incluye Los derechos De propiedad Y por si Hiciera falta Agrega Rand En el que Toda propiedad Es privada De modo De modo que Si cada Ser humano Tiene Esos derechos La forma De organizar La sociedad Políticamente Es una sociedad Donde la única Función De el gobierno Sea la protección De los derechos Vimos que Rand En este sentido Sigue los postulados Básicos Del liberalismo Clásico Tres funciones Esenciales De un gobierno Que son La administración De justicia Esto es Evitar Que los Individuos Que forman La comunidad Se peleen Entre sí Y la búsqueda De soluciones Razonables A los conflictos La Protección O seguridad Que da Fundamentalmente La policía Esto es Cuidar Que cada Individuo Que vive En la comunidad No sea Agredido En sus derechos Tanto físicamente O en sus derechos Y Esa protección La brinda El gobierno Y la defensa Frente a un ataque Exterior Es decir Justicia Seguridad Y defensa Como ha entendido El liberalismo Clásico Son Los tres Funciones Fundamentales Del gobierno Y en esto En realidad No ha Innovado Demasiado Rando Ha seguido Los postulados Del liberalismo Clásico Oponiéndose Si uno quiere A lo que Empezaba A manifestarse En el mundo En aquella época Que eran Ciertas versiones Del libertarianismo O anarcocapitalismo Embrionarias A las que ella Criticó Pero además Si Eyn Rand Tenía una diferencia Respecto De los Liberales Clásicos Que ya le hemos Manifestado Que era su oposición A los impuestos Rand Decía El principio Básico De De la Moral Que rige La sociedad Es que ninguna Persona tiene Derecho De iniciar El uso De la fuerza Contra otro Y el cobro De impuestos Decía Rand Es una forma De agresión Porque en realidad El gobierno No tiene Ninguna potestad Para iniciar La fuerza Contra las personas Y quitarle su dinero Para mantenerse A sí mismo Esto la llevó A desarrollar Algunas ideas Sobre cómo sostener Un gobierno Con aportes Voluntarios Lo cual La acercaba Bastante A los postulados Libertarios Que ya empezaban A crecer En esa época Pero todavía Ella seguía Sosteniendo La necesidad De un gobierno Como monopolio De la fuerza Este es un tema Para la discusión Tal vez en otro momento Y Y ha avanzado Mucho La discusión Académica En este sentido Desde los tiempos De Rodo Alirand En los años Setentas Del siglo pasado Con lo cual Hoy Esa discusión Ya tiene Otro nivel Y es bastante Mucho más profunda Pero bueno Estos eran Básicamente Los postulados De Rand Respecto Del gobierno Y un punto En este sentido Que también Tiene que ver Con la noción Filosófica De derechos Individuales Es que Rand Se oponía A cualquier Forma De colectivización De la noción De la noción De derechos Para Rand No existen Derechos Colectivos Solo derechos Individuales El derecho A la educación Por ejemplo Es el derecho Que cada persona Tiene A educarse Contratando Libremente Con aquel Con aquel Que le pueda Brindar Ese servicio O de ofrecer El servicio De educador A quienes Se quieran Educar Pero no Justifica De ninguna Manera El inicio De la fuerza Para que algunos Sean obligados A financiar La educación De otros De modo que Buena parte De derechos Que surgieron A partir Del siglo XX Llamados Derechos Sociales O derechos Colectivos En Rand Se oponía Fuertemente A ellos Porque en realidad No sé El derecho A la salud O la educación O la vivienda O el alimento O lo que fuere En realidad Implican Que algunas Personas Van a ser Agredidas En sus derechos Para obtener Los recursos Con los cuales El gobierno Va a querer Garantizar Esos supuestos Derechos sociales A otras personas Ella se oponía Fuertemente A eso Con argumentos Filosóficos Muy sólidos Y por lo tanto Eso también Supone Una fuerte Limitación A las Atribuciones Del gobierno Solo se justifica La existencia De un gobierno Yendo a los Fundamentos Básicos De Locke En su momento Se justifica Como una Forma De pacto O acuerdo De Mutua protección De los ciudadanos Que viven O de los individuos Que viven En una región Para que Poner La protección De sus derechos En manos De una organización Objetiva Cuya única Finalidad Sea proteger Los derechos Resolviendo Los conflictos A través De los tribunales Protegiéndolos Efectivamente A través De la policía Y mecanismos De protección Y también Protegiéndolos De un ataque Exterior A través De El ejército O la defensa Estos Estas funciones Del gobierno No implican Agredir A nadie Son Por el contrario Son Formas De defensa De derechos Y no de agresión Cualquier otro Fundamento Que se le quisiera Dar al gobierno Para Garantizar Como les decía Educación Salud Vivienda Alimentos O lo que fuere Implica Un inicio De la fuerza Porque nada Es gratis Todo tiene que ser Producido De modo que Para Rand Estas cuestiones Debían ser resueltas En términos De Ejercicio De derechos Individuales Obviamente Si para mí Es importante Que Los chicos Vayan a la escuela Yo No hay nada Que impida Que yo pueda Utilizar Mis propios Recursos Para Financiar La educación De determinados Chicos Que no pueden Pagarla Sin necesidad De que el Estado Me quite Compulsivamente El dinero El dinero Por la fuerza La fuerza Estatal Involucrada En este concepto De derechos Públicos De derechos Colectivos O Derechos Sociales Implica Desde el punto De vista Filosófico Una Un Menoscabo Muy fuerte Al Al valor Ético O El valor Moral De la caridad O del esfuerzo Que una haga Para ayudar A los demás No tiene nada De virtuoso Que uno Financie La educación De otros Cuando se hace A punta De pistola Si a mí Me vienen A quitar Mi dinero Y yo no Me puedo Poner Y lo van A usar Para pagar Educación De otros Eso no Tiene ningún Valor Moral Para mí Yo no Lo estoy Haciendo Voluntariamente Solo tiene Valor Moral Cuando lo Hago Por mi Propia Voluntad Y en Ejercicio De mis Propios Derechos Y entonces El Colectivismo En este Sentido Y eso Tiene RAN Le ha Quitado Buena Parte De El Valor Moral A Esta Propensión Que la gente Puede tener A ayudar A los Demás Y entonces El Colectivismo Termina Utilizando Argumentos Altruistas Y termina Mantando Todo intento De benevolencia Que es el Verdadero Valor Moral Para RAN Que Podrían Entener Las Personas Con Esto De Algún Modo Explicamos La Visión Que RAN Tenía De La Organización Social Del Rol Del Gobierno De La Naturaleza Del Gobierno Y De Los Límites Del Gobierno Nos Queda Por Último Para La Próxima Sesión Discutir Un Poco Los Principios De La Quinta Rama De La Filosofía Para RAN Que es La Estética Algo Que está De Algún Modo Desvinculado De Los Otros A pesar De Que Tiene Mucha Vinculación Con La Metafísica La Epistemología Y La Ética AIN RAN Escribió Una Serie De Ensayos Sobre Temas Vinculados Al Arte Que Tienen Que Ver Con Esta Quinta Rama De La Filosofía Lo Vamos A Ver En El Próximo Episodio Y Con Esto Vamos A Cerrar Esta Presentación De La Filosofía De AIN RAN Libertópolis Presentó A Marta Yolanda Díaz Durán Y Jorge Jacobs En Libertópolis El Valor De La Verdad